El día de hoy estuvimos en sesión plenaria del Consejo Municipal de Ucaramanga escuchando a líderes y lideresas de la Comuna 9 hacer sus intervenciones con respecto a las problemáticas y necesidades de las zonas en las que habitan y trabajamos con respecto a la inclusión o al manejo que se le está dando en el plan de desarrollo al tema de primera infancia, infancia, niñez y adolescencia en conjunto de distintos profesionales que trabajan en pro de la garantía de los derechos de este grupo poblacional. Gracias.